Este libro, en cambio, es ese quintiliano que sale ahí, que tampoco tienen que saberse quién era, en fin, ni cuántos años vivió ni las mil perrerías, pero sí, lo que les diré es este libro, está traducido, publicado en castellano, ahora se lo paso, y al final, aquí, si despliegan esto, verán el primer sistema de notación musical de los griegos. En la clase del laúd ya vimos sistemas de notación musical de los babilonios. Lo despliegan con cuidado, pues verán varios, yo mostraré uno al final de la clase. Este es el de quintiliano, el de aristoxeno, creo que al castellano, no sé si está traducido, al cogesi, de elementa armónica, pero nos falta precisamente la parte más crítica. Como decir, hemos encontrado aulos, pero le faltan los agujeros o algo así. Pues aquí tenemos a Orlando de Lasso, un franco-belga, un gran musicazo de estos tiempos, es decir, cae Roma y hasta mil años después no se retoma este tema, la relación entre música y palabra, y cómo esto se combina en las formas dramáticas o musicales, y después de ellos también Wagner, ahora lo veremos. Gracias.